Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido Matutina para Adolescentes Un viaje en el tiempo con Isa Valen Buenos días, bienvenidos a Matutinas con Isa Valen Te invito a que te suscribas a mi canal y lees a la campanita de notificaciones También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizavalen77 La Matutina de hoy se titula Wild Bill Primera de Tesalonicenses 5.3 nos dice Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán ¡Comencemos! Wild Bill Hickok, pistolero, asesinado en una taberna de Deadwood, Dakota del Sur En los días que siguieron al 2 de agosto de 1876, muchos periódicos de Estados Unidos gritaban así en sus titulares Es difícil separar la realidad de la ficción en la vida de James Butler En lo que la mayoría de los historiadores están de acuerdo es que Butler, conocido como Wild Bill Hickok, se ganó la reputación de pistolero cuando él y dos compañeros de trabajo dispararon a tres hombres desarmados que habían acudido a cobrar el dinero que les debía la empresa donde trabajaba Hickok Alegaron defensa propia y no fueron procesados Durante la guerra civil estadounidense, Hickok sirvió a las fuerzas de la Unión como jefe de carros, explorador y espía Después de la guerra, mientras participaba de un juego de azar, Hickok mató a un hombre Un antiguo soldado confederado en un tiroteo en una plaza pública De nuevo fue juzgado por asesinato De nuevo fue absuelto Poco después, la revista Harper's Magazine publicó una historia exagerada del tiroteo Y de repente Hickok era conocido en todas partes Su reputación como tirador en encuentros desesperados con forajidos lo convirtió en una leyenda de la frontera Tuvo otros enfrentamientos y a veces morían personas inocentes Sirvió como ayudante de sheriff en Fort Riley, Kansas Un pueblo duro con grandes problemas entre los soldados descontentos y los grupos de nuevos emigrantes Algunos historiadores dicen que con el tiempo, Wild Bill vivió de su famosa reputación en lugar de las armas Un día, cuando las cosas parecían estar a punto de estallar, Hickok bramó Esto ha llegado demasiado lejos E incluso los más revoltosos de la chusma fueron sorprendidos al punto de guardar silencio Pero cuando esa táctica no detenía una pelea, lo hacían su puño o el cañón de su pistola Hickok era un gran jugador y a menudo perdía Durante un tiempo, estuvo de gira con el espectáculo del salvaje oeste de Buffalo Bill Pero lo odiaba A lo largo de los años, se había ganado tantos enemigos Que siempre se sentaba con la espalda contra la pared Para evitar que alguno lo sorprendiera desde atrás Sin embargo, un día se descuidó en Deadwood, Dakota del Sur Mientras Hickok jugaba una partida de póker Un joven pistolero se acercó a él y le disparó en la nuca Murió con solo 39 años James Butler pensó que podría vivir sus días en paz Retirado de su reputación de pistolero Pero su fama finalmente lo alcanzó Al final, no importó a dónde estuviera No pudo escapar Leamos una vez más el versículo Primera de Tesalonicense 5.3 nos dice Cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina Y no escaparán La matutina de hoy se tituló Wild Bill Mañana te espero con otra maravillosa historia Comparte y bendice La matutina que nunca te aparece Quase $10 Necesit así